Mis buenas acciones, mis buenas intenciones Han logrado derrumbar mis ingenuas protecciones Mis malas palabras, mi alma aclama Para así poder dejar el agua más clara Tonta familia, que lee la Biblia No cree que aparte de ellos hay quien tenga sabiduría Además soy mejor que mis padres que por algún dios te mataría Tonta familia, que lee la Biblia Tus buenas acciones, tus buenas intenciones Han logrado derrumbar mis ingenuas protecciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!